Muy bienvenidas y bienvenidos al curso de autoformación Talleres Grupo Nivel de Fundación Educacional Arauco. El curso ofrece una propuesta a docentes de primero a sexto básico para apoyar a sus estudiantes en lectura, especialmente en fluidez y comprensión. Este curso surge en respuesta a la necesidad de dar apoyo a los estudiantes luego de que detectamos el nivel de dominio lector, identificando quiénes requieren apoyo. Para ello, introduce una estrategia de diversificación en el aula para estudiantes de educación básica con distintos niveles de dominio lector por medio de la metodología Grupo Nivel. Esta metodología permite estructurar el trabajo en sala reforzando a grupos de estudiantes con más dificultad en lectura, sin descuidar el avance de los con mejor nivel lector y propone realizarlo durante periodo acotado de tiempo. Mediante la aplicación de estas fichas de lectura y mediación del docente, se busca desarrollar habilidades como conciencia fonológica, así como vocabulario, fluidez y comprensión. Promueve el desarrollo de habilidades como localizar información explícita, relacionar e interpretar información del texto y formular opiniones sobre algún aspecto de lo leído, entre otras. Al finalizar, contarán con un método y un material diferenciado para trabajar con dos grupos en simultáneo en el aula y podrás descargar las fichas de lectura de ambos grupos, grupo de apoyo, grupo independiente, de primero a sexto básico, para implementarlo con todos tus estudiantes. Te invitamos a realizar este curso que Fundación Arauco ha puesto a disposición de toda la comunidad educativa y te deseo la mejor de las suertes.